¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén, deseado en la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. ¡Haya paz dentro de tus muros y en tus palacios seguridad! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén! Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy la iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito, aquellos a quienes San Pablo les envía unas cartas, dos cartas a Timoteo, una carta a Tito, ambos obispos. Recordamos hoy su memoria. Y ahora vamos a irse, sientan para que escuchemos los textos de las intenciones. Bueno, hoy está de cumpleaños nuestra hermana Amira, de la voz presente. Dale gracias a tus papás que nos tocó en Timotea, porque hoy el día es San Timoteo, se han podido poner Timotea. De parte de la comunidad San Juan María Villanay, esta mañana te encomendamos, ahora también, que Dios te bendiga a ti y a tu familia en tu cumpleaños. Hoy cumpleaños una gran amiga y gran benefactor también de este servidor y de esta comunidad, Doña Lulú Restrepo. Dios bendiga a Lulú. Oramos hoy por el feliz parto de Yamile Ramírez Serna y por su bebecito por nacer, Emiliano. Lo encomendaremos hoy y mañana. Hoy son los 40 días de nacida de Ángeles Bustamante, debia, una acción de gracias por el nacimiento de esta niña. Daniela Gutiérrez Cervantes, por su sanación, liberación, por su vida. La salud de Isabel Oviedo, de Marisa Díaz, de Belia Castro. Las intenciones laborales de María Carolina Di Zaporo. Las intenciones matrimoniales de Ángela Patricia y Luis Carlos Farelo. La salud de Juli Ester, de Clarice Cerda, de Clarinez García Rodríguez, de Piedra Sade, Miriam Hillera, Stephanie Martelo, Afifernal. Las intenciones laborales de Margarita Ahumada. La salud de Clara, Pilar, Valeria, Jackie. Las intenciones de la familia O'Brien. Ingratitud por la operación y recuperación de salud de Marta Tejera Anaya. La salud y recuperación de Alma Cárcamo. A Jesús sacramentado hoy jueves y a San Miguel Arcángel, de la familia López Peña y Katia López. La protección de la familia Peña Maestre. A la Santísima Trinidad, familia Guarín Martínez. A la Arcángel San Miguel, familia de Núbila. A los alados corazones de Jesús y María, la familia Costa. Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de Marco José Ahumada Sandoval. De sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Reencomienda a doña Fabiola, su esposa y madre. Salud y protección de proyectos de las familias Morales, Sergi, Chau y Ahumada, John Cuomo, Maricuomo. Salud y bienestar de las familias García Rodríguez, Cormane y Del Hierro. En manos difuntos, el niño Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes, en sus 28 meses de su partida a la casa del Padre Dios. Raúl Enrique Fernández Palacio, en sus 52 años de fallecido. Pedro Pablo Cervantes, en sus 8 meses de su partida al cielo. Doña Dora Ripoll de Cervantes, en sus 49 meses. América de la Candelaria, Dorian Borrero, en su primer mes de fallecida. La encomienda a su familia. Doña Leila Sofía Sanper Bustos, en sus 11 años de fallecida. Carmen Elena Romero Barrios, primer año de su Pascua. Rodrigo Bolívar, Nicolás Javier Molina de la Hoz. Alfonso Acosta Bendecki, Ineo Ciudad Acosta, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi. María Concepción, la Magna de Mendoza, en sus 19 meses de fallecida. Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Joco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Galo Serje, Leonor Jacir, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta. José Antonio Námez, Enrique Canedo, Luis Díaz, mi padre, Luis Díaz, mi hermano. Estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, las presentamos aquí ante el altar del Señor. Señor, estos días estoy encomendando de manera muy especial a todas las personas generosas que se han unido a la campaña de los útiles escolares. Que el Señor bendiga esa generosidad para con estos niños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios nuestro Padre, el amor de Cristo Jesús bendito que ha resucitado, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es misericordia, pidamos el perdón de nuestro pecado. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan, y por esa indiferencia. Cristo, ten piedad, por tanta gente que sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito. Concedernos por su intercesión, que viviendo en este mundo con piedad y justicia, merezcamos llegar a la patria celestial, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No desertéis de las asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino animaos, tanto más cuanto más cercano veis el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él las fundó sobre los mares, Él las vianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre. ¿Se trae un candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama? ¿O es para ponerlo sobre el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace oculta, se es para que salga la luz. Que tenga oídos para oír que oiga. Le dijo también. Atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Han estado ustedes oyendo seguramente por mucho tiempo, porque esa palabra no la han querido traducir. Y los que la traducen, la traducen mal. La palabra celemín. No se trae un candil para meterlo debajo del celemín. Ni debajo de la cama, sino ponerlo en un candelabro. A excepción de Rafael Marimón, que ya esta mañana estuvo en la misa y lo dijo. Y los que estuvieron en la misa de la mañana. Quieren ustedes que saben qué es un celemín. ¿Qué es el celemín? ¿Qué es eso? Porque siempre lo escuchamos ahí, celemín. Así como a veces los odres. La Biblia, cuando usted encuentra una palabrita por ahí, hoy hay una cosa que ni siquiera se llama diccionario, sino se llama Google. Póngala ahí para que usted sepa. Y sepa qué cosa es eso. Bueno. Ahora sí, Rafa, ¿qué es un celemín? Un celemín es una caja, una cajita de madera. Caja de madera. Es un cubo de madera sin una de sus tapas. Y es una medida de capacidad. No es una regla que es una medida de longitud. Una medida de capacidad. Háganse cuenta, yo no sé si estaré bien. Como nosotros hoy día compramos un bulto de arroz. Entonces, en ese momento, la palabra no sea bulto. Si le daban un celemín de trigo, te daban esa cajita, esa medida estándar. Me imagino que era como unos 60 por 60, o tal vez 40 por 40 más bien. Un cubito de 40 por 40. Pero a la gente le gustaba hacer trampas con eso. Por decir, te echaban una medida, por decir, de trigo, de lenteja, arveja. Te la echaban y apenas te asomaban la lentejita arriba y ya se acabó. Esa es la medida. Entonces, no. La medida, dice el Señor, una medida remesida. Remesida, o sea, que la estremecen para que se baje y vuelvan a echarle más, para que quepa más. Rebosante, dice el Señor cuando habla de ese celemín. Esa es una medida de capacidad. Y si yo fuera de pronto de esos señores productores de las películas de Jesús, que por cierto, mi hermano Javier, la que estuvo aquí, me dejó recomendada una película, una serie que se llama Los Elegidos. Están dándole Netflix. Y yo alcancé a ver dos o tres capítulos. Muy hermosa esa producción. Ellos, por ejemplo, si van a poner a Jesús diciendo esto, seguramente que lo ponen en un mercado. Mientras la gente está usando el celemín, mientras aquel está echando el trigo, aquel está echando el garbanzo, él va a decir eso, porque estas cosas, lógicamente, Jesús las dice en un ambiente, en un entorno comercial. Si Jesús dice esto, es porque está hablando con gente que comercia con granos, que sabe lo que es el celemín. Y sabe también que en medio de la, no llamemos pobreza, pero sí en medio de la austeridad con que se vivía normalmente en ese tiempo, esa cajita de madera era todera en una casa. Entonces la cogían, la volteaban del todo y la ponían al lado de la cama como mesita de noche. Y por eso, algunas traducciones dicen que una vela no se coloca para meterla debajo del nochero. Pero el uso del celemín no era para hacer una mesita de noche, era para hacer una medida de capacidad de grano. Sino que se pone encima del candelero para que alumbra a todos los de la casa. Y de alguna u otra forma, esa medida del celemín, uno dice, Jesús sabía de mucho, de muchas cosas. O quién sabe cuántos celemines tuvo que hacer Jesús con José y sabía que era para eso, porque si era carpintero, seguramente hacían esas cajitas para venderlas, en la caja tenían algunas. Y ustedes saben que uno en una casa cuando uno tiene muchas cosas, el celemín era para que se sentara el peladito en una fiesta, para montarse en el taburetico, para poner un clavo, para coger algo encima del escaparate. Era una cajita multiusos. Bueno, eso es como por un detalle que les digo, y que quería decirles también lo de la serie esa. Estuve viendo estos días dos o tres capítulos, se llama Los Elegidos, de Shosen en inglés. Es muy bonita esa producción, muy linda, muy respetuosa sobre todo de Jesucristo, no como otras que han dado para ellos horribles. Pero el evangelio de hoy, el mensaje de ustedes es de la luz esta. Miren, una luz que se mete debajo de un celemín, debajo de una caja, de un cajón, primero se apaga por falta de oxígeno, y segundo no alumbra a nadie. La luz es para que alumbra a todos los de la casa. Y la luz, ojo con esto, la luz no es para que nuestra mirada vaya hacia la luz, porque inclusive hay luces que nos fastidian mirarlas. Las luces están para que alumbren alrededor. Una luz está ahí, usted se puede, un tiempo largo usted de pronto la mira para el techo, porque hay dos lámparas que están apagadas, pero ni se había dado cuenta que hay dos lámparas que se han quemado aquí en la iglesia, porque simplemente usted estaba pendiente de que había luz suficiente. Así debe ser la luz nuestra. Nuestra luz no es para que nos vean a nosotros, es para que vean las cosas. Y si se trata más exactamente, para que vean a Dios. Dice el Señor Jesús, ustedes son sal del mundo y luz de la tierra. Y ustedes no saben que la sal en sí misma no es precisamente un alimento. La sal se echa para que resalte el sabor del alimento. Resalte el sabor del patacón, resalte el sabor del huevo frito, resalte el sabor del aguacate, resalte el sabor de otras cosas más. Pero ella misma en sí, la sal no es un alimento, es un condimento. Así pasa con la luz. La luz en sí misma no es que usted va a acercarse a la luz y le va a pasar como las luciertas, esas que se meten en la luz y se queman. La luz es para que alumbre, para que muestre el color de las cosas, para que usted no se tropiece con la punta de la cama. No patee el celemín que tiene ahí en la casa suya, volteadito para ahí con el dedo chiquito y le duela y se lo fracture. Sino la luz es para que usted vea. Sea así usted luz. Tiene que ser luz para que otros vean a Dios, para que otros vean la luz de Dios, la claridad de Dios. Y la advertencia, por no decir amenaza, que dice el Señor Jesús aquí, que al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, es como siempre para esa persona que sabe que tiene que ser luz y sabe que tiene cómo ser luz. Pero entonces empiezan con su cuento de que van a dejar un bajo perfil, que yo mejor que a mí no me miren, que yo mejor me quedo aquí escondidito, que yo mejor no leo, que yo mejor no hago, que yo mejor no vendo boletas, que a mí no me pongan en eso, porque es que yo... Y bueno, el Señor va a decir, bueno, entonces tu lujo, ¿dónde está? ¿Dónde está el carisma que te di? ¿Dónde está el bien que te regalé? ¿Dónde está la cualidad que te iba a hacer a ti resaltar? Entonces quítense a este y dénsela a este que necesita, porque este sí que le hace falta por todo lo que quiera hacer, no le alcanza el tiempo. Bueno, entonces ojo con eso, que inclusive, aunque Dios nos pida a nosotros muchas veces ser humilde, ser sencillo, ser pequeño, etcétera, nunca nos dice que escondamos los carismas que nos ha dado, nunca nos dice que no hagamos el bien con la forma que podemos hacerla, nunca nos dice que dejemos de evangelizar con los dones que nos ha dado para hacerlo. Entonces usted sea luz, no por usted mismo, no sea una luz que atraiga y queme a los demás, sea una luz que alumbre a su alrededor, especialmente alumbre el camino de los demás para llegar a Dios, que es lo más importante. Alabados al nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación. Jesús es mi luz y mi fortaleza. Ya nada, nada temeré Jesús es mi luz, mi vida y mi salvación A él iré, a él iré Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe Padre los dones de tu pueblo Ofrecidos en la festividad de tus santos Timoteo y Tito Y concédenos agradarte con corazón sincero Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo, arte y gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque nos concedes la alegría De celebrar hoy la fiesta de los santos Timoteo y Tito Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida Instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles y la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 Señor, y es la fuente de toda la santidad, te rogamos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, lo transformes en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación, y estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío, y Dios mío Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza no había eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía Señor mío, y Dios mío Este es hermanos, el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al su hijo Pablo, al señor Víctor A todos los pastores que con fe velan por tu rebaño Llévalos a la perfección del amor, de la caridad En esta tarde, recuerda a todos nuestros hermanos difuntos Al joven Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes, Pedro Pablo Cervantes, Dora Ripolde Cervantes Raúl Enrique Fernández Palacio, María Concepción La Magna de Mendoza América de la Candelaria, Dorian Borrero, Leila Sofía Sanper Bustos Carmen Elena Romero Barrios, Rodrigo Bolívar, Nicolás Javier Molina de la OZ Alfonso Acosta Vendé, Ginio Ciudad Costa, Gilberto Cerda María Eugenia Parodimo Villa, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagaradames Garo Serje Bustillo, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta Vendé José Antonio Name, Henry Canedo Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños de Doña Amira De la OZ, de misericordia de Lulú Resté por su cumpleaños De la vida de la bebecita Ángeles Bustamante de Vía De misericordia de la salud, de los planes y proyectos de las personas y familias encomendadas en Eucaristía Especialmente de nuestros benefactores, bienhechores y amigos Y así con María la Virgen, bienaventurada San José, su casto esposo Los apóstoles y mártires San Timoteo y Tito San Juan María Vianey, nuestro patrono Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal De todos los males, líbranos Padre Dios y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No veas nuestro pecado sino nuestra fe Conforme a tu palabra concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas por los cielos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo es nuestra paz Dense la paz Cordero de Dios que quitas La paz El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad De nosotros y danos la paz En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Amén. 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 Los testigos de mi resurrección Id llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois los amigos que quise escoger Sois palabra que intento gritar Sois reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, amor y verdad Una ciudad no se puede esconder Ni los montes se han de ocultar En vuestras obras que buscan el bien Los hombres al Padre verán Id amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Id llevando mi presencia Con vosotros estoy Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento de mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Concedo el Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Concedo el Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Jorge Daniel Raúl Enrique Pedro Pablo Dora América de la Candelaria Leila Sofía Carmen Elena María Concepción Rodrigo Nicolás Javier Alfonso Gini Gilberto María Eugenia Elodia Rosa Emilio José Manny Cocó Ramón Luis Ramón Jorge Galo Leonor Gabriel Eduardo Jacobo José Antonio Henry Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo Por la infinita misericordia y tenora de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Dios y Señor nuestro Que los sacramentos que hemos recibido aumenten en nosotros aquella fe Que nos enseñó la predicación de los apóstoles Tito y Timoteo Y que conservaron celosamente todos tus santos por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntese un momento por favor Bueno ustedes saben que la parroquia tiene a portas la celebración de los carnavalores Que es el próximo 11 de febrero En estos días estaba escuchando a algunas personas que han propuesto algo que me pareció interesante Y se lo propongo a todos Aprovechando lo de la luz que hablamos hoy Hay personas que por alguna razón Motivo o circunstancia Digamos Entre comillas No están Pa' fiestas Por alguna razón Hay un luto en su familia Un duelo en su familia Algunas circunstancias Entonces que bonito sería que si usted no está pa' fiestas Venga y me diga Padre ¿Sabe qué? Yo ya le puedo colaborar en lo que necesite Para que los que si estamos pa' fiestas Podamos estar en la fiesta Entonces que bueno Que de pronto Usted que no es tan carnavalero o carnavalera Pero que quiere ayudar a la parroquia Me ayuda en la portería Ayuda en la Venta de los pinchos Ayuda sacando borrachos de la De la fiesta Esperemos que no haya ni uno solo Pero si necesitamos Manos de personas que de pronto Pueden estar ahí con nosotros Y nos puedan ayudar Que hay una venta de fritos Alguna cosa por el estilo Entonces ojo con eso Porque si es cierto Usted pronto no está su corazón Para estar brinconeando Pero quizás nos puede ayudar Si es un muchacho O es una Llevando la silla Trayéndola Siempre hay mucha cosa que hacer ¿Verdad? Y a mí me gustaría Dirige a la comunidad Pues me gustaría ver también la comunidad Como Como Con los carnavalores Es decir Viviendo la fiela experiencia Pero hay personas que puedan Que nos vayan a ayudar Allí Esperemos que así sea Segundo Recuerden que este sábado es pasado Mañana ya Desde la misa del 7 Estaremos haciendo la presentación Del año de pastoral Entonces necesito Que asistan Para que reciban La información Sobre lo que En toda la arquidiócesis Se va a hacer durante el año Ustedes casi siempre Que van a alguna Otra parroquia O algo Escuchan Y dicen Ay padre Allá se hizo otra cosa No es que sea allá Eso es en todas partes Pero que nosotros no la hacemos aquí O que decidimos no hacerla O que yo no quise hacerla Entonces Bueno que ustedes conozcan Cuál es el proyecto El plan Para este año Y miramos a qué cosas Nos podemos acoger Y a cuáles no De pronto Si en caso Que se da la decisión Pero Inclusive Allí pensamos también De alguna manera Hacer llegar a ustedes Hacerles conocer Por decir Los horarios ahora Para las misas de carnaval Que seguramente Algunas modificaciones haremos Pero las misas Tendremos todos los días Eso sí Eso sí está claro Que serán todos los días Pero de pronto Hay algunos cambios Para esos días también Eso lo cuadraremos allí Con los que vengan A esa reunión Y pues dar las gracias A Dios Por las personas Que han estado trayendo Tanto En útiles escolares Como en Consignaciones La mayoría Y alguna otra persona Me ha dado ahí El sobrecito Para los kits escolares Dios les bendiga Dios les bendiga su generosidad Voy a estar Voy a estar ya invitado Por el Padre Vega A predicar la misa Entonces Tendremos otro sacerdote En la misa De cinco de la tarde Que ustedes Ya Los conocen Los que vienen acá De pie El Señor El Señor El Señor Dios les bendiga su generos Dios les bendiga su nombre Madre de Dios Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños amiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo En Cristo Jesús Señor Campe die Comprации Que los telesponetra